...de estar atento para que esto comience, llegó la patada inicial, llegó entonces a rodar la pelota. Sí, 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 muchísimos problemas al final, Jax hacia el sector de la izquierda por el medio campo, podría darse la media vuelta y salir Edson Álvarez, es el que ahora no terminan por avanzar hacia zona ofensiva. Era abierto por izquierda, Berwin abierto por derecha, Kudus en el centro dejando. Quita la trayectoria normal al balón, son demasiados hacia derecha, muy bien, esa es buena idea. ¡Gol me idea! ¡Servicio de pierna izquierda! ¡Gol! ¡Gol! El Ajax pega primero, el Ajax pega primero, acercaba, mejor atrás que Owen Windle, aparezco del Ajax, ahí están los más retrasados que son los centrales Álvarez y Timber. Pero del Ajax hay una distancia enorme, si llegan a robar la pelota tienen que recorrer demasiados metros. Demasiado metido este equipo de Rotterdam en estos primeros minutos y con el marcador en contra. Empezando ciertas zonas, se quedan Desprotegs, Berges, Berges y también Timber, Timber y clase en clase de El Machín. Aquí está Edson Álvarez que sale hacia el sector de la Daré Mexicano debido a una lesión que en conferencia de prensa no especifica cuál es la lesión de Jorge Sánchez. Timber que levanta el rostro, le da a Álvarez a ver si le pega, a ver si le pega, Edson prefiere... No, 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 es ahí donde se establece el calón por alto, la van midiendo, termina ganando la visita, Álvarez a proteger el balón. Es parte de lo que le da ese plus a Edson que después de jugar varias opciones, aquí hay falta. No, 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 no. El caloncito de Álvarez y Vendrío. Pero que puede tener llegada desde atrás y cualquiera de las dos te la resuelve. El próximo jueves. Para ver quién se mantiene con vida en Euroclasen, clase en que recibía, se gira el Ajax, a ver si de esta la elevadora perfecta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ...que ha llegado para la saga donde Álvarez y Timber siguen en contacto con la... ...de atrás con Divine Range, apoyan ya con Edson y Álvarez. ...te pagan y ves buenos juegos. ...tiene Tadic que busca una mejor opción, se le mostraba a Edson Álvarez. ...que salían con Quisaito, se apoyan otra vez con Edson. Álvarez, Álvarez, opción con Juren Timber o ir más lejano. La portería de Oli. Perfecto para Pinto que va a llegar a ese servicio, puso el centro en el área. Y la van a poner en el área. La catapulta que ha llegado. Les decíamos, totalmente cargado para el Ajax. Aquí se equivocó Rulli, de cabeza la defensa. Y el costado de Windham todavía en la vuelta para Edson Álvarez. Salva con el sello característico de ser un equipo ofensivo. Un equipo que toca muy bien el balón, que le da un buen trato a la pelota. Y que ya no se equivocó Edson. Tocaba en corto y lo hizo mal, pero va. Lava su error, recupera la pelota. Y después, que defender todo el tiempo, ¿no? Como que en los últimos instantes de esta primera mitad se soltó. Salía con Timber, Timber dejando con Taylor. Taylor atrás. Una vez más con Álvarez. Que jalaba el balón. Y vean cómo va llevando la pelota. Y sigue Álvarez. Qué bien Edson, Edson para definir al fin. El hombro, Chilis. En la caída me parece que termina cayendo con todo su peso sobre el hombro. Porque la barrida fue buena. Tratando de que todo quede en un susto. Pero le duele bastante. No sé si puede ser un clavícula o más metido hacia el hombro. Que parecía. Ibas afuera. Edson otra vez. Entra en contacto con la pelota. Así que queda en un susto nada más lo de Edson. Cargó todo el peso. A ese hombro. Otra vez con Edson. Desde atrás Taylor. De Bain Range. Otra vez con Edson Álvarez. A mí me gusta porque es parte de que se diviertan los jugadores. Para eso están en la cancha. Eso es lo que entran. También entiendo que de repente puede ser lo que sea, Chilis. Pero eso es el fútbol también. Es solo dentro del área. Inver para altar la marcación. Toquecitos en corto. Ya la posicionó desde el área. Termina aquí. Y estira el brazo. ¡Claro! Ahí está el penal. Ahí está el penal. Sambo Shuremi pesa cero. A ver si llega el tercero. ¡Gol! Saito izquierda, derecha, diestra o siniestra quisieron filtrar. Saito que va terminaba ganando. Así que es doblete de Tadic. El primer gobernante en la temporada. Mira que la buscó. Y Álvarez. Y Edson se va. Y la tribuna, ¿no? Que se le entrega a Edson. Edson Álvarez, Edson Álvarez. Gritaba la tribuna.